Ahora voy con Ramiro, pero antes lo siguiente, a la perfección con el flaco Martina. Sabe que no estamos viendo quiénes son los dos sentidos, pero me muestra el otro que es el tercero. A la perfección, quién es el que está atendido en la U. Alberto Chiquitín Quintero, el panameño lo van a sacar en camilla. Y ya está listo Diego Bastavino para ingresar. Ha estado calentando hace minuto y medio Diego Bastavino. Y da la impresión pues que la variante va a ser por Alberto Quintero, el extremo por derecha que está siendo retirado en camilla. Cazaquilla 28, entonces, Diego Bastavino listo para ingresar en los cremas. Lectura rápida televisiva, ¿no? ¿Quiénes son los tres? Un mando de Porco Salgo, el otro nos muestra, que era Quintero. Que se va a ir, que se va a ir. Pide el cambio. Y va a ingresar ahora Bastavino. Ahí se ve la imagen que pide el cambio. Tiene un problema, me parece que en el muslo. Y Bastavino se toca atrás. Claro, lo que pasa es que parece que ha entrado a la cancha ya con esa molestia. Ahí me está tocando el muslo derecho. Así es, y el cambio ya estaba prácticamente calentando. Bastavino apenas estuvo tirado en el piso. Lo pidió en el piso, justamente. Exacto. Eso se vio en la cámara.